Varios son los deportes que se están practicando en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes Y así también, varias son las escuelas que están entrenando a sus atletas Este es el caso del profesor César Servín, que tiene a su cargo a varios atletas Sí, estamos haciendo un trabajo de base de los chicos en las diferentes modalidades del atletismo Estamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana Para potenciar un poquito el trabajo de los chicos en vacaciones Y luego, si vemos el talento necesario, hacerle un seguimiento para ver si llegan al alto nivel Vemos chicos y chicas de todas las edades, ¿de qué edad están acercándose, profe? Yo tengo una escuela particular de atletismo, donde estamos trabajando con chicos de 5 o 6 años en adelante Y tenemos dos grupos, un grupo de iniciación y otro grupo de intermedio Dentro del grupo mismo también hay algunos que ya están en otro nivel Como Lauri Paredes, que es campeona sudamericana, que viene a potenciar y ayudar al grupo Estamos con este trabajo desde el año 2000 aproximadamente Y en todas las vacaciones estamos haciéndolo El profesor Servín viene realizando las tres etapas del atletismo Con sus alumnos en las diferentes categorías Sí, el atletismo consta de tres grandes modalidades Las carreras, los saltos y los lanzamientos Nosotros estamos organizando de esta manera nuestros entrenamientos de conocimiento de base Y luego de perfeccionamiento Los lunes hacemos carreras, los martes hacemos lanzamientos Los miércoles hacemos saltos horizontales, los jueves hacemos saltos verticales y los viernes resistencia La atleta Laura Paredes es una de las alumnas del profesor Que está realizando los trabajos de especiales con miras al mundial del atletismo Y un poco duro, ahora por ejemplo estoy un poquito resfriada y todo me está costando un poco más Pero mi meta está llegar bien al mundial que es el julio El 11 de julio empieza allá Y nada, voy a dar todo de mí Porque quiero llegar ahí, quiero llegar bien ¿Dónde vas a ir al mundial? En Ucrania ¿En Ucrania? ¿Lejito? Un poquito lejos ¿En julio recién podés mejorar aún tus marcas? ¿Cómo te sentís vos? Yo ahora me siento muy bien, no tengo ninguna molestia Estoy entrenando para mejorar Quiero mejorar y voy a tratar de mejorar Yo siento, mi entrenador también siente que voy a mejorar No solamente unos metros, sino 3 o 4 máximo ¿Tu mejor marca hasta ahora mismo cuánto fue? 46-42 que hice en el torneo nacional de Brasil en octubre ¿Y tu objetivo sería llegar a...? Mi objetivo sería llegar a los 50 este año para llegar bien al mundial Para aquellos que quisieran entrenar, las inscripciones están abiertas Solo tiene que acercarse al previo de la Secretaría Nacional de Deportes Que queda en kilómetro 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!